Realmente es un peligro buscar la verdad, porque al final termina encontrándola. Al mismo tiempo, el que busca la mentira siempre la encuentra. Pero el peligro es que tú encuentras una mentira y termina descubriéndola toda. Hay un pastor mentiroso, muy mentiroso, llamado Alejandro Bullón, el predicador oficial de la Seta Dañina Iglesia Adventista del Séptimo Día, que dijo la primera mentira y así continuó mintiendo, mintiendo y mintiendo. Y para mantenerse dentro de esta organización financiera inescrupulosa, llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día, el pastor Alejandro Bullón sigue mintiendo, y lo he dicho varias veces. Alejandro Bullón miente cuando dice que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la Iglesia verdadera. Alejandro Bullón miente todas las noches en su sermón cuando dice que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es la palabra de Dios. Alejandro Bullón miente cuando dice que Elena de Juárez es la profeta del Señor. Así que descubrimos una mentira de Alejandro Bullón y ahora hay una cadena de mentiras. Alejandro Bullón dice que la Iglesia Adventista usa muy bien el diezmo. Alejandro Bullón, es bueno usar el diezmo en la bolsa de valores depositado allí a 30 años ganando su interés. Y es que tú no lo sabes. Y es que tú no sabes que la Iglesia Adventista tiene más de 13 mil millones de dólares también ganando intereses en los bancos. Y es que tú no sabes, Alejandro Bullón, mentiroso, que la Iglesia Adventista tiene un real estate, bienes raíces, o sea, construcciones, edificios en toda parte del mundo, grandioso. Mis amigos, el real estate, las construcciones, las iglesias Adventistas del Séptimo Día en el mundo son una monstruosidad. ¿Y con qué se consigue eso? Manipulando y mintiendo como el mentiroso pastor Alejandro Bullón. Realmente es un peligro buscar la verdad, porque al final termina encontrándola. ...